que macho mi general, de Chiapas arbol y seda, que señor de San Cristóbal, mi general Pineda. Y que mañana tan clara, canta rimando suspiros, y cantador como soy, un buen permiso les pido, permiso al pueblo que lucha, y fue a pelear oprimido, el Prieto ya está bailando, y nace un nuevo corrido. Ay, cerro de Huitepec, cerro de verdes laderas, que viste alegre nacer, a mi general Pineda. Niño que brotó del pueblo, y con el pueblo cantó, y amó al humilde pensando, que siempre se le explotó. Pedernal fue su mirada, roble fue su corazón, que viva Pineda o Garrio, por la lección que escribió. Chiapas, era una paloma, con plumas de terciopelo, rimaba el río en su lecho, sincero cantaba el pueblo. Año de 1914, dicen los rastros. Y así llegaba al obrero, y al campesino explotado, el grito de libertad. Del mausel amotinador. Viva Carranza, gritaba, el pueblo lleno de ardor, con madero y con zapata, y panchopilla el señor. Y fue bandera suprema, canto de rubia alboral. Las leyes del campesino, legalizaron a Chiapas. Pero algunos militares, perdidos por la ambición, cometieron atropellos, que al Chiapán eco indignó. Comercios fueron saqueados, y señoritas violadas. Con abusos y desmanes, con abusos y desmanes, era la gente humillada. Entonces surgió el lamento, y San Cristóbal a las casas. Viva con Pinedo Garrio, para defender a Chiapas. Y a Tiburcio estaba en armas, por el abuso asesino. No en contra del carrancismo, que de un hermoso camino. Y así en la verde espesura, de un pueblo trabajador, rojo el mauser en el llano, y la sangre se regó. Cantó el huacoco enocado, de lunes hasta el domingo. Y brotó negra humareda, del corazón de Ococingo. Y a Tiburcio estaba en armas, por el abuso asesino. No en contra del carrancismo, que de un hermoso camino. Inhera trabaja el campo, y lo cuida con amor. Tiene callosa las manos, y muy noble el corazón. La naranja y Guadalupe, lo alejan de la ciudad. Y con fuertes campesinos, siempre se pone a cantar. Es el líder amado, por esa extensa región. Él trabaja para el pueblo, y es hombre de convicción. En 1915, con otros tres camaradas. Los llevan presos a Tuxla. Y los coletos pujaron, sin ninguna dilación. Y regresaron los hombres hinchados de indignación. El agachado de amezcua, por Mireles fue cambiado. Y este coronel valiente, dio muestras de ser honrado. Y Francisco Viramontes, que mandaba en Ococingo. Voy a quebrar a Pineda, platico a los campesinos. Y los desmanes seguían, asolando a Ciudad Real. Una granada de plata, sacaron de catedral. Y a todos los ciudadanos, trataban de intimidar. La situación era injusta, la presión era fatal. No era pues revolución, se robaba con descaro. Traicionando los anhelos, del carrancismo soñado. Y a Pineda no soporta, y con Solís y Aguilar. Van en busca de Tiburcio, que es valiente a no dudar. Y en Belén es la entrevista, con el serio general. Que lleva a su carrillera, como fragante verdad. Pineda es reconocido, y lo nombra coronel. Hay palomitas de seda, ya viene el Mauser con él. Julio 12, para señas, de aquel año 16. Tiburcio y Pinedo Garrio, luchan llenos de altivez. Regresan a San Cristóbal, los hombres de buena raza. Y se oyen vivos sonoros, a la brigada, a las casas. Las leyes del carrancismo, fueron buenas, sí señor. Los hombres fueron los malos, al darles aplicación. Ya trotan pencos galanes, entre montañas y picos. Y el mérito 6 de agosto, entró Pinedo, cocingo. Y habrá de regarse sangre, por los cerros y los llanos. Que esa es la revolución, que se maten entre hermanos. Y en las noches estrelladas, surge amoroso el corrido. Que viva Pinedo Garrio, que es hombre reconocido. Ya suenan los cascos rudos, y retumba el vocerío. Y esta galación, parada Guzmán, y el mayor sobrino. Pero Pineda medita, con resignación y rabia. Los carrancistas quemaron, Guadalupe y la naranja. Y grita Manuel Sobrino, que aparezcan los contrarios. Contestan los chiapanecos, que viva Pinedo Garrio. Y por fin ya baja del cerro, Darío Montemayor. Pineda lo para en seco, y los emprende el señor. Huye que huye Darío, con los muertos y el hedor. En San Cristóbal con otros, derrotan a Castañón. Tirso se quedó esperando, y Pineda no llegó. Entre Darío y Fernández, la derrota se cumplió. Castañón se va a Pinola. Y ahí Pineda lo vio. Y a Comitán se dirige, para quitarle el ardor. Y por acuerdo de Bucho, y a Don Tirso Castañón. Es nombrado por las fuerzas, el nuevo gobernador. Y el 26 de septiembre, de aquel año dieciséis. El coronel Villanueva, es gobernador también. Este militar sereno, quiere conseguir la paz. Pero Castañón no entiende, va en lo que hace de matar. Pineda vuelve Ococingo, y arremete a salto de agua. Toma la plaza, aunque mueren tres de los veinte que andaba. Y el capitán Mucio Torres, que es Pineda de veras. Ve que Humberto Carboney, viene bajando la sierra. Este carrancista quiere, influir cruenta derrota. Pero tiene que volver, volando como gaviota. Ya se oyen nombres bonitos. Horizonte y Achanal. Chac de Cancú y el torrente, que son tierras de heredad. Pero el otro Carboney, que Ovidio se le llamaba. Ya llego hasta San Cristóbal, con tropas bien amaestradas. Y se va para Ococingo, para acabar con Pineda. Mi coronel es un gallo, que vence a las polvaredas. Es discreto y es callado, ya pasé su tierra amada. Piense en la paz y el trabajo, y en las frescas madrugadas. El mero trece de febrero, Ovidio atacó Cosingo. Era un bello amanecer, de aquel pueblo tan querido. Y corrió la sangre a chorros, sangre leal de Chiapanecos. Ahí murieron los hombres, peleando por un derecho. Víctor, victoria es un hombre, brillaba radiante fama. Mientras Galación moría, el Carrancistas quemaba. Ocho horas tardó el combate, y los fortines sangraban. Murieron muchos valientes, pero Pineda triunfaba. Bella pa' quien escribieron, en Ococingo esos hombres. El grupo de guerrilleros, que dio a Pineda renombre. Y corriendo por los llanos, Félix Díaz llega a Chiapas. Es la ruina porfiriana que por todos lados sangra. Y mi general Ferrer, con su gente está en Arriaga. No eran hombres ni soldados, eran pálidos fantasmas. Chema Brindis, los apresa, es teniente carrancista. Y los envía hasta Tuxla para que les pasen lista. Hay audiencia popular de cadáveres vivientes. Y allá en el Teatro Rabasa, absuelven a penitentes. Pero Pablo Villanueva, que es hombre de Pundonor, recibe cruel telegrama del general Obregón. Era el 11 de noviembre, 12 en punto en el panteón. Ahí fueron fusilados, hombres de leal convicción. Tuxla tembló ante el cortejo. Y entonces, con atención, supo lo que era la lucha llamada revolución. Pocos fueron perdonados con el general Ferrer. Fue un paréntesis de angustia que todos pudieron ver. Y a pesar del felicismo de Tiburcio y de Pineda, el pueblo solo anhelaba gozar de paz verdadera. Por ello, mi coronel, discreto y batallador, no aceptó ser general y menos gobernador. Ya la lucha en su fragor había matado optimismos. Muchos rebeldes han muerto mucho más del carrancismo. Del Rivero, un general que acompañó a Félix Díaz. Quiere quitar a Pineda el mando que tenía. Mientras tanto, los tenientes, Jesús, Amaga y Torruco, por nimiedades pelean originando un disgusto. Pende Torruco de un árbol. La novia llora impaciente. Un romance quedó trunco y hay dolor entre la gente. Del Rivero es un traidor que engaña a todos y enoja. Ya lo persigue de cerca, veloz, pacífico rojas. Ya corre este felicista. Se va para Guatemala. Terminando las intrigas entre valientes de Chiapas. La novia llora impaciente. Año fiel del 17, 3 de abril para más señas. Va a tomar a Pichucalco, castañón que con él lleva. A Gaudencio de la llave y a Fernando del Villar. Derrotando a César Lara y a Rosendo Salazar. Arde a la chispa guerrera, se quemaba en las campiñas. Saqueaban las poblaciones y castañón proseguía. Pineda le pasa mucho, verídica información. Pues estaba incontenible. El mero gobernador, pero se va con mi pan. Llegando pronto la paz. Es el coronel Pineda, hombre honrado a no dudar. Ococingo ya suspira, canta el pueblo por las noches. Pineda es el militar, a quien todos reconocen. Pero insiste Castañón, quiere borrar a Ococingo. Y Pineda ya le advierte que será de su enemigo. Pese a ser gobernador, gobernador. Castañón oye los fines, gobernador. Pues Pineda ya tenía, gobernador. Preparado los martines. Tres de enero del dieciocho, llamero que se quebraban. Mas se impuso la razón en las campiñas de Chiapas. Pineda, hogarrio es valiente y brilla su dignidad. Sigue escribiendo en el pueblo una historia singular. Ojos de águila bravía, gobernador. Ojos del mando superior, gobernador. Espartano era en su tierra, gobernador. Y de limpia convicción. Por eso con valentía, divulció Fernández Ruiz. A Quedera lo ha sentido y la brigada es feliz. Y así en los campos de Chiapas el Mauser quiso escribir. Una historia en que los hombres vieron hacia el porvenir. Nadie vio con rebeldía la amada revolución. La de Carranza y Zapata y el que era el Obregón. La revolución fue en Chiapas, luz dorada y fe sincera. Y por eso se apagaron las tronantes carrilleras. La revolución fue en Chiapas, luz dorada y fe sincera. Y por eso se apagaron las tronantes carrilleras. La revolución fue en Chiapas. Minreda o Garrio y sus huestes pelearon con hidalguía. Por los abusos y amagos que en Chiapas se cometían. El fervor era sincero y la lucha franticida. Y así bajo el mismo cielo, él se lo picó las bridas. Muchos valientes murieron, se mataron entre hermanos. La sangre empapó las eras en el solar mexicano. Muchos valientes murieron, se mataron entre hermanos. La sangre empapó las eras en el solar mexicano. Ya con esta me despido, agregando otro permiso. Para decir que Pineda fue mexicano cumplido. Cumplido con la nación, respeto estoy muy honrado. Enseño que los valientes defienden el suelo amado. Y que en Chiapas hoy y siempre, el valor es ejemplar. Porque la paz verdadera, todos sabemos amar. Su lucha en polvora viva, y el canto de su cañón. Vivificó las campiñas, del pueblo trabajador. Altivo con los agravios, luchó con sangre y honor. Hoy unidos trabajamos, obreros y campesinos. Con la mujer mexicana, somos el mismo camino. Entonemos un gran himno, a nuestra revolución. Que ya todos trabajamos, con estoica decisión. Y así terminó el corrido, desde Chiapas tan amado. Que viva mi general, Alberto Pinedo Garro. ¡Suscríbete al canal! 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 El compa Manuel Orduña, primero se fue al tenor, con su carabina Mauser, a don Agustín hirió, y dice Agustín Castillo, hay carraca tan grosero, con una bala de Mauser, me voló los cinco dedos. Pobre de Agustín Castillo, en qué desgracia te vas, te llevan atravesao, en tu caballo melao, gritaba la compa Meche, arriba de aquella casa, matamos los del portín, avancen los de la plaza. En eso la compa Meche, gritaba en la retirada, apúrense mis mapaches, o los carga la tizna. Gritaba la compa Meche, arriba de aquel tejado, ni pa' comienzo me sirven los cañones de Alvarado. Fue en el año dieciséis, que se rompieron la jeta, Félix Díaz y sus muchachos, En la montaña jineta, con una pata quebrada, y un caballo flaco y cojo, ahí venían los felicistas, todos cundidos de piojo. Lloraban los gavilanes, arriba de los sabinos, de verano feliz días, enredado en los espinos. Lloraban los gavilanes, arriba de aquellas patas, de verano Félix Díaz, cundido de garrapatas. Vuela, vuela, palomita, vuela sobre la cañada. Muere el supremo gobierno, y viva la mapachada. Allí en los saltos se encuentra, parte de la rancherada, que se alzó contra la carganza, pa' apoyar la mapachada. Vuela, vuela, palomita, vuela sobre la arboleda, que ya llegó Félix Díaz, a platicar con Pineda. Música Que bueno estuvo el combate y la historia lo dirá Santana Hueso y Talguate ¿Quién sabe si volverá? Y dijo Santana Hueso cuando ya estaban perdiendo Trepemos la loma moja que de ahí no nos bajarán No nos bajarán Decían que el mejor combate era el de Zaragoza Cuando ya estaban perdiendo preferían cualquier cosa Lloraban en la lomita no vuelvo a ser santanista Y si Dios me presta la vida mucho menos Mucho menos Garancista Mucho menos, mucho menos no Llegó el general Fernández En su caballo retinto Con su pistola En la mano Peleando con 35 Fernández dio su palabra Sus hombres no se rajaban Con su pistola en la mano A los caracas quemaba Con su pistola en la mano Con su pistola en la mano Lo encontró la comisión Lo halló Desaprevenido Con su pistola Con su pistola en la mano A mí no No, no me agarran No, no me agarran Vivo Con su pistola en la mano A mí no No, no me agarran Vivo Tiburcio Fernández Ruiz Va en su caballo retinto Pues se ha levantado en armas En contra del carrancismo Ay, qué camino tan largo El de Tuxlau Cozocuautla El viento es verde suspiro Rodando por la montaña Cómo se afila la sed Sobre las tierras de marzo Más no se siente la fatiga Ningún revolucionario Las calles de Berrio Sabal Se han vestido de silencio Y llueven de los tejados Son horóscopos de fuego Ábreme las puertas Que nada te voy a hacer Pues voy para Villaflores Y estoy muriendo de sed La niña le dio en un jarro Cristales frescos del pozo Pero Tiburcio Fernández Se estaba bebiendo sus ojos ¿Cómo se llama la niña? La niña de la boca de Clavel No diga que es grosería Me llamo Laura Moguel Al subir a su caballo Qué dulce lo vio la niña Y ya lejos le envió El coral de una sonrisa Lleva lumbre entre los ojos Sobre la frente sudor Una brasa entre los labios Y fuego en el corazón Cinco lunas han caído Sobre las tierras de Chiapas Y un más puerzo de suspiros Se enreda en una ventana Porque galopa el corcel De miedo sobre las calles Y es que han vuelto los soldados De don Tiburcio Fernández Ha vuelto Fernández Ruiz Al pueblo de Berriozabal Y arrastra sobre las piedras Dos cascabeles de plata Ábreme las puertas niña ¿Qué acaso no oyes mi voz? Tengo sed Pero su lumbre solo lo apaga tu amor ¿Quién es el que toca así En esta noche tan oscura? Yo soy Tiburcio Fernández Que vengo por ti de Tuxtla Ay señor Porque a mis puertas viene de noche a tocar Pase usted que si lo miran Mi padre lo va a matar Tiburcio Fernández Ruiz Duerme en sábanas de lino Y tiene anudado el pecho Y tiene anudado el pecho Con la cinta de dos lirios Quien haya contado un día Los hilos que tiene el sol Y las estrellas del cielo Sabrá lo que es el amor Perfora la noche oscura El gallo madrugador Y el hielo del sobresalto Florece en el corazón Los pueblos de la frailesca Se apretaron de villizas Y galopó en sus caminos Envihuela la delita Ninguno sabe las vueltas Que al mundo el sol le ha dado Y otra vez el remolino De don Tiburcio lo trajo Ábreme las puertas niña Que soy Tiburcio Fernández Mas la niña no contesta Y las puertas ya no se abren Hay Tiburcio que no sabes Que el amor es una llama Que se consume en la noche Y es ceniza en la mañana Se fue hacia la tierra fría Y a la caliente también Y a todos les preguntaba No han visto a Laura Moguel Amigo Dígame usted Si ha visto a mi amada Y donde la vi en un tren militar Que iba rondando hacia el norte Con arte grave mi nombre En cinco balas de acero Donde quiera que la encuentre Se las pongo sobre el pecho Timurcio Fernández Ruiz Y se va para Cintalapa Y le pesa el corazón Mucho más que las cananas Y se va para Cintalapa Que iba a Cintalapa Y se va para Cintalapa